Es el escorpión, golden escorpión Es el escorpión, super escorpión dorado Es el escorpión, golden escorpión Es el escorpión, super escorpión dorado Ya saben muchachos, ya llegó la hora Él le quitó la flecha a la diana cazadora Le puso la piña a los tacos al pastor Millones de tributos le llegan al por mayor Es el escorpión, golden escorpión Es el escorpión, super escorpión dorado Es el escorpión, golden escorpión Es el escorpión, super escorpión dorado Suda bombones, a jugar parece Huele a que es la verga, por eso te apetece Verlo en acción, te da buena suerte Haciendo el sin respeto, serás más potente Es el escorpión, golden escorpión Es el escorpión, super escorpión dorado Es el escorpión, golden escorpión Es el escorpión, super escorpión dorado Le enseñó a cocinar al tío Walter Por eso es que azul es su color Cuando va llegando a su segunda fase Muy honorable ese embajador Es el escorpión, golden escorpión Es el escorpión, super escorpión dorado Es el escorpión, golden escorpión Es el escorpión, super escorpión dorado Más poderoso que Goku se hace 2021 y aumenta su fase La octava es la olímpica, nos vamos pa' Japón Todos los continentes llevan su transformación Es el escorpión, golden escorpión Es el escorpión, super escorpión dorado Es el escorpión, golden escorpión Es el escorpión, super escorpión dorado Se limpia su real trasero con dólares de cien Ya sabía dónde estaba la mamá de Luis Miguel Compa de famosos a nivel mundial Peluche en el estuche, patrimonio nacional Es el escorpión, golden escorpión Es el escorpión, super escorpión dorado Es el escorpión, golden escorpión Es el escorpión, super escorpión dorado Vengan, edad de la minera Pandora Pandora Pagora Pandora 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 ¡Gracias!